... Antes de iniciar esta charla, que de pronto va a ser un tema mucho más general, porque acá quisiéramos hablar de toda la técnica y la utilización en los campos de la investigación. Yo lo que quiero dar es una posición un poco más general de lo que es el análisis de protocolos como una técnica de investigación en este tipo de ambientes de aprendizaje que utilizan las tecnologías. Hay una frase que me permito leer que tiene que ver con los datos verbales u observacionales son el insumo para inferir significados y realizar acciones a partir de estos significados que se traducen en modelos. Hablamos de modelos, lo que nosotros hemos venido trabajando, modelos computacionales. Ese es como el enfoque principal de la conferencia. La conferencia va a tener varias etapas. Una primera etapa, vamos a mirar un poco lo que es el origen de los protocolos. Vamos a mirar también la definición de lo que es un protocolo. Los protocolos en la solución de problemas, en la simulación del proceso de solución de problemas. El conocimiento que se obtiene a partir de los protocolos. Ya en el campo, directamente, de los ambientes de aprendizaje, vamos a hablar una parte, lo que son los ambientes de aprendizaje, cómo se construye un ambiente de aprendizaje a partir de esta estrategia y cómo lo hicieron quienes iniciaron con esta técnica. Posteriormente, vamos a hablar sobre las investigaciones que nosotros hemos venido desarrollando en el grupo a partir de esta concepción, para finalizar con un poco la validez, algunos elementos de validez de esta técnica cualitativa y algunas reflexiones. con esto terminaría la conferencia. En primer lugar, pues, debo presentar como las perspectivas del grupo de investigación sobre el cual hemos venido trabajando durante más de 10 años. Iniciamos con participar y casi hacer parte integrante del grupo TEMICE, cuando inició la maestría en Tecnologías de la Información. Este grupo, pues, fue consolidándose en la universidad a través de un trabajo de investigación que venía aportando al desarrollo de la maestría, sobre todo en todos los campos, digamos, temáticos de la maestría, a nivel de investigación y a nivel de diseño de escenarios de aprendizaje. Desde el punto de vista de las perspectivas del grupo, se han hecho unos trabajos, algunos trabajos interesantes en relación con varios aspectos. Podemos mencionar los procesos argumentativos, como un elemento importante de estudio, los procesos de comprensión de conceptos, el aprendizaje por descubrimiento a través de los juegos, el razonamiento espacial, la formación de competencias docentes, un trabajo que hicimos con financiación de conciencias, eso con el uso de ambientes hipermedia y los estudios que se hicieron también con proyectos financiados por Secretaría de Educación con relación a metacognición y, en este momento, los trabajos que se han venido desarrollando con autorregulación, que son trabajos doctorales. Esto todo enlazado con el diseño de ambientes de aprendizaje. Sin esto no era posible empezar a hacer estos estudios y hacer esta investigación que les he planteado a través del grupo. Algunos ambientes que son relevantes y que seguramente voy a mostrarles de manera general, tiene que ver con el trabajo con sistemas de marcos o sistemas de representación, sistemas de representación semántica, que es un elemento supremamente importante en el diseño de estos escenarios, agentes de software, en algunos casos llamados agentes pedagógicos para la comprensión de conceptos, otro tipo de agentes también que se trabajan en la misma lógica de la comprensión de conceptos, pero ya en escenarios de juego de roles, que creo que más alguno conocería parte del juego de roles. Juegos de razonamiento, hicimos unos trabajos relacionados con esta temática. Trabajo con hipertextos, que también es otro desarrollo tecnológico. Y un elemento muy importante que en la conferencia anterior se mencionaba eran los dispositivos para el estudio de la representación espacial en invidentes. Fue un trabajo interesante, también financiado por Conciencias, donde aplicó esta técnica de análisis para identificar los procesos de razonamiento de los invidentes. Alguien discutía un poco, el ser invidente es una limitación, no es una discapacidad. Creo que ya el concepto de discapacidad desaparece de todos los escenarios educativos. Podemos hablar de limitaciones. Tendría razón. Y por último, estamos trabajando con los andamiajes metacognitivos en ambientes B-Learning para estudiar un poco la autoregulación. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos abierto un espacio en el doctorado y específicamente en el énfasis de sujetos y escenarios de aprendizaje para poder desarrollar esta temática. Otro elemento, digamos, importante que hemos estado como participando es la parte de extensión. Específicamente me voy a referir a los proyectos sobre los cuales también estamos en este momento vinculados. Alguno ya se terminó, el otro está en proceso. Uno de ellos es los modelos de evaluación con incorporación de las TIC en el aula, un trabajo que se hizo con el Ministerio de Educación para diseñar un modelo de evaluación de incorporación de los computadores uno a uno en las aulas de clase. Ese modelo fue un trabajo que se hizo para el Ministerio. Eso dentro de los cursos de extensión. La parte de extensión, perdón. Y el otro que estamos en este momento en aras de terminar es la gestión de conocimiento por competencias laborales. Este es un trabajo que se está desarrollando con la DIAN específicamente. Lo que se pretende es virtualizar todos los procesos tributarios de acuerdo a las funciones que desempeñan los diferentes empleados y las diferentes sesiones áreas de la DIAN para cumplir su función. Es un trabajo que está desarrollando la Escuela de Capacitación de la DIAN y sobre el cual también estamos trabajando y estamos metidos en el desarrollo de ese proyecto. Eso es en general como la participación del grupo Cognitec en estos planteamientos. Este trabajo, como lo decía anteriormente, viene fundamentado desde el grupo TECNICE. Después, cuando desaparece el grupo TECNICE, fundamos el grupo Cognitec para podernos vincular un poco con el doctorado y en este momento estamos trabajando en función de este grupo y estamos desarrollando algunos trabajos doctorales. Estamos desarrollando unos seis trabajos doctorales. Ya para entrar en materia, planteamos la primera concepción de lo que es un protocolo. Cuando hablamos de protocolos, estamos hablando del análisis del proceso de razonamiento de las personas cuando resuelven problemas. Específicamente, nos metemos en el cuento de los procesos cognitivos. Lógico que con esta misma metodología, con esta misma técnica, se ha trabajado también el análisis de procesos metacognitivos. No solamente la parte cognitiva, sino la parte metacognitiva. Estos autores definen un protocolo como una descripción sistemática de las actividades ordenadas en el tiempo de lo que los sujetos o individuos enfrentan mientras realizan una tarea o resuelven un problema. Esto es claro, digamos, esta definición es como la más precisa en función de que lo que uno trataría de recoger, de indagar, es qué pasa cuando una persona resuelve un problema o resuelve una tarea o soluciona un problema. La fuente de información se origina en lo que el sujeto verbaliza y la forma como actúa cuando realiza la tarea o resuelve el problema. Inicialmente, cuando se plantean los protocolos, se habla de protocolos de reportes verbales. Más adelante vamos a ver los tipos de protocolos que se podrían desarrollar. En ese caso, pues, lo que se grababa era la verbalización de la persona que resolvía la tarea. Existían muchos medios para grabarlo. La videograbación, la grabación incluso cuando no existía el video. El registro sistemático de la información, cuando el investigador tenía que tomar nota atenta de qué era lo que pasaba. Y un elemento muy importante, el registro computacional. O sea, cuando empiezan a incorporarse los computadores como elementos de apoyo para registrar la información de lo que sucedía cuando una persona resolvió un problema. Eso, que es lógico, se fue convirtiendo en datos digitales que es el objeto de análisis en los protocolos. Cuando yo hablo de las raíces del análisis de protocolos, me refiero a algunos aspectos que vienen, que son muy antiguos. Por ejemplo, desde Grecia, de Aristóteles, cuando se habla de la naturaleza y el pensamiento, ya se empezaba a hablar de los protocolos. En cierta lógica, se podría decir que se incitaba a la gente a compartir reflexiones sobre su pensamiento y sobre su aprendizaje. O sea, que ya era un primer intento de poder ver qué pasaba cuando las personas estaban en un proceso de aprendizaje. Ya en el año 1912, un elemento que está documentado, este señor, Tichener, empieza a probar los protocolos en función de describir las actividades mentales para comprender la percepción de las sensaciones. Y esas pruebas las hace en función de identificar las características de cómo la gente percibía el color de los objetos, cómo la gente percibía el brillo. Esas características eran descritas a partir de esa estrategia. Eso fue lo que se denominó en la psicología en algún momento la introspección, que es un elemento que se está manejando en este momento, pues, parte de la introspección en el análisis de protocolos. Un señor, en el año 1920, el señor Watson, trabaja ya con la estrategia de reportes verbales. Introduce esta estrategia en función de llevar a los sujetos a que hablen en voz alta, mientras resuelven un problema y empieza a registrar esa información. Pues en ese momento no existían los aparatos, los dispositivos, tenían que ser todos registrados de manera manual. Pero ya hay un primer acercamiento fuerte de lo que es la técnica de los protocolos. Posteriormente, estos dos señores, en el año 72, el señor Newell y el señor Simon, ya trabajan tomando estas teorías con el modelamiento de pensamiento a partir del procesamiento de información. Ya aparecen los computadores. O sea, los computadores ya es una estrategia que permitía simular, y eso fue la primera experiencia que ellos hacen, tratar de simular la resolución de problemas de una persona. Lógico, ustedes dirán, pero difícil porque para poder simular cómo es que una persona resuelva un problema serían muchas las características que habría que modelar computacionalmente. Ellos toman los elementos que son significativos, que son relevantes para poder hacer un programa de computador que tratara de simular lo que hacía la persona cuando resolvía un problema. Y esa lógica, pues, generan un libro muy interesante en el año 72, Human Problem Solving, Solución de Problemas Humanos, en el cual describe cómo la máquina es capaz de resolver algunos problemas humanos. Y eso fue, pues, una novedad en el momento, en el año 72, una gran novedad para poder hablar del principio de la unidad de protocolos. Y esto nos ha llevado a pensar en estrategias muy interesantes que tienen que ver con el diseño de ambientes y escenarios de aprendizaje. Nosotros hemos tomado como estas teorías y hemos planteado algunos modelos que tratamos de simular para estudiar procesos de aprendizaje. Ese es como el trabajo que nosotros hemos hecho de incorporación de las tecnologías de la información ya para el estudio de procesos de aprendizaje. En algún momento se podría decir que no es que el computador sea el que resuelve el problema del aprendizaje. No. El computador es un apoyo para resolver el aprendizaje, o sea, para apoyar el aprendizaje. El computador es una herramienta, es un apoyo. En esa lógica se debe considerar el computador. Porque realmente quien diseña los escenarios, quien plantea las estrategias son, digamos, los dueños del conocimiento, que somos nosotros. Incluso el profesor tiene su papel importante en la generación de esos modelos para poder ser virtualizados. Sin eso, pues el computador sería un elemento inerte, no serviría ni funcionaría como un elemento para apoyar el aprendizaje. En base a esos planteamientos de estos dos autores, se establece un esquema que permite identificar algunas etapas en la solución de problemas. Y hablamos específicamente de siete pasos en la solución de un problema. En primer lugar, hablamos de la categorización de problemas para identificar el conocimiento que se va a utilizar y las estrategias que son relevantes para resolver el problema. Esa categorización, en algún momento, se podría llamar como la representación del ambiente, de la tarea en la cual se va a resolver ese problema. En segundo lugar, podemos hablar de una construcción mental, que es lo que haría una persona cuando en primera instancia se enfrenta a su problema. Esa construcción mental, estos autores la denominan el espacio del problema. O sea, el primer espacio del problema. Es como yo me hago la primera representación de lo que veo en el problema. En ese momento, pues se empiezan a identificar algunos elementos relevantes, como los objetos, los operadores, algunas estrategias. Ya en ese momento, la persona que roba un problema empieza a ver una posibilidad de resolverlo. En tercer lugar, ya se encamina estas etapas en la busca de una serie de operadores apropiados que me permitan solucionar el problema. Estos operadores son las estrategias, son los procedimientos que esta persona está implementando en la solución del problema. Enseguida, tenemos la aplicación de esos operadores ya a la solución. Ahí tenemos como el elemento de aplicar la estrategia para ver si esto me lleva a resolver el problema. Un elemento muy importante es la evaluación. La evaluación del progreso en la solución del problema. Esa evaluación, desde el punto de vista del aprendizaje, es una evaluación metacognitiva. O sea, existe una reflexión del estudiante en el sentido de mirar si realmente lo que está haciendo sí lo lleva y lo conduce a una etapa final en la solución del problema. Finalmente, si no hay una solución acertada, si la estrategia no sirve, aparece un proceso interactivo, o sea, un proceso cíclico en la medida que el estudiante vuelve a revisar o la persona que está resolviendo el problema vuelve a revisar qué pasó, qué otra estrategia existe, qué otro camino puede surgir y ahí aparecen muchas heurísticas que le permiten llevar a una solución final del problema. Y finalmente, cuando ya se ha llegado a la etapa de solución, esa información es un elemento que se guarda y con el cual se produce otro tipo de modelos que más adelante vamos a comentar cómo se trabaja ese tipo de modelos. Estos fueron los pasos o las etapas que plantean estos autores en función de lo que pudieron evidenciar cuando ponían a una persona a resolver los problemas. Esto lo encontraron. Algo que tiene que ver con la representación mental del problema es el espacio del problema. Si nosotros observamos la imagen encontramos como varios elementos un primer elemento es el estado inicial del problema que es un estado uno. Si seguimos avanzando siguen apareciendo estados hasta llegar a un estado de final un estado de solución. A través de esos estados cada transición de estado genera un espacio de problema o genera una nueva representación. Un estudiante si se enfrenta a resolver un problema se pensaría que esa persona se haría una primera representación pero en la medida que encuentra una estrategia acertada para resolver el problema existe una segunda representación o sea se haría una transición de estados y en esa medida se iría acercando a resolver un problema en caso particular los problemas matemáticos los problemas matemáticos estarían dados en esa lógica. Eso realmente implica la aplicación de los operadores cognitivos cuando hablábamos de los operadores cognitivos hablábamos de las estrategias y hablábamos de algunos procedimientos que van aplicando en la medida que yo voy resolviendo el problema de lo que se plantea en la imagen y en la medida que lo hago pues estoy realizando una operación estoy realizando una serie de acciones que me permiten llegar al estado final en la solución además existe un elemento muy importante en la representación que tiene que ver con las estrategias esas estrategias me determinan a mí un camino de solución o sea existen tantos caminos como posibilidades tenga para resolver un problema podrían aparecer diferentes caminos que me llevan al estado final este planteamiento de la representación mental es un elemento muy importante aunque es un elemento abstracto teóricamente sería válido cuando uno se enfrenta a la solución de problemas se enfrenta a dos tipos de problemas un primer problema son los problemas fuertemente estructurados cuando yo hablo de problemas fuertemente estructurados estoy hablando de problemas que tienen una información completa que tienen unos objetivos precisos que tienen un camino de solución definido que aplican un número determinado de reglas y principios para poderlo resolver que incluyen conceptos y reglas bien estructuradas en un dominio o sea que ya tienen un conocimiento muy bien definido y que existen unas soluciones que son conocidas un ejemplo particular los problemas matemáticos los problemas matemáticos tienen una solución definida tienen un camino preciso para resolverlo pero existen otro tipo de problemas que son los problemas débilmente estructurados que son los que nos enfrentamos a diario todos los problemas de aprendizaje están en esa categoría no podría decir que se encuentran de manera rutinaria en la vida en diferentes contextos a nivel educativo a nivel político a nivel social a nivel económico a nivel científico esos problemas son más difíciles de resolver ¿por qué? porque en primer lugar presentan información incompleta no tienen objetivos claros e identificables no sabemos para dónde va la solución incluyen múltiples caminos y soluciones o a veces no tienen solución digamos en algún momento que no encontramos un tipo de solución aplican diferentes heurísticas diferentes caminos y lógico que eso implica diferentes estrategias en la construcción del espacio del problema aplican múltiples criterios de evaluación o sea que también tienen un elemento que le permitiría uno ver diferentes concepciones aplican también diferentes conceptos reglas principios que son en cierta lógica inciertos no poseen medios precisos para determinar o explícitos para determinar acciones precisas y por último el solucionador o sea la persona que responde el problema plantea juicios y creencias que debe demostrar y eso lo que haría en el campo de la investigación un investigador hasta donde llega a demostrar que eso es cierto que resolvió el problema y que eso tiene unos resultados fiables y valios esos son como los dos tipos de problemas en los cuales se enfrenta el ser humano cuando hablamos de los tipos de protocolos nos referimos a varios tipos de protocolos y en este momento pues si hay alguna persona acá discapacidad podría estar ubicándose en estos escenarios de protocolos primero son los protocolos verbales son los que le dan origen a este cuento de los protocolos ese tipo de protocolos verbales tienen que ver con elementos como expresar en voz alta qué es lo que está haciendo cuál es el proceso que está siguiendo una persona cuando resuelve el problema la persona llevada que exprese en voz alta cada cosa que piensa y cada cosa que le ocurre mientras está realizando la tarea o resolviendo el problema otro tipo de protocolos son los no verbales son muy importantes y pienso que se ha hecho mucho trabajo también con esta parte donde dice que el sujeto se expresa a través de un lenguaje quinesico que incluye el movimiento de su cuerpo incluye las posturas de su cuerpo incluye los movimientos que son aprendidos movimientos de percepción visual audiovisual y tactil y en eso estaría en algún momento lo que tiene que ver con el lenguaje de señas el lenguaje gestual el lenguaje tactil que no solamente nosotros nos comunicamos a través de la voz tenemos muchos elementos a través de todos los sentidos que son muy importantes para podernos comunicar otro elemento no verbal otro tipo de protocolo es el protocolo icónico o pictórico el individuo expresa su conocimiento y comunica sus ideas a través de símbolos a través de imágenes es otra forma de poder comunicarse y un elemento que nosotros hemos utilizado en nuestros procesos de investigación tiene que ver con el protocolo automatizado o simulado algunos autores dicen que es un protocolo simulado es la forma como el individuo se expresa o expresa su conocimiento y se comunica sus ideas a través de la digitalización es como yo ingreso información al computador y el computador me procesa esa información ese tipo de registro de protocolos también existe todas las formas que hemos mencionado acá tienen que ver o se traducen en un lenguaje natural en un lenguaje formal para ser interpretadas para los investigadores para ser representadas para ser comunicadas o sea todo lo que podemos pensar en que el lenguaje natural podría ser el que canalice las diferentes formas de comunicación que tenemos en el análisis de protocolos posteriormente un poquito vamos a hablar cómo estas estrategias podrían combinarse y si nosotros hacemos una combinación esta estrategia le daríamos una validez a nuestra investigación pues esa combinación es la que le permite dar peso a esta técnica existen una serie de etapas en el análisis de protocolos que tienen que ver específicamente con los protocolos verbales que podrían aplicar también algún otro tipo de protocolo en este caso vamos a centrar un poco en los protocolos verbales estas etapas tienen que ver con el registro de la verbalización en otras palabras diríamos el registro de la información algo que digamos la técnica exige es la fidelidad en ese registro y más adelante vamos a explicar un poco sobre eso ¿de dónde proviene ese registro de informaciones? o bien de la verbalización o bien de las acciones comportamentales de la persona que lo lleva a comunicarse o a comunicar lo que está haciendo en esa lógica uno podría pensar que ese registro debe ser copiado fielmente o sea es un registro que nos permite generar la base de conocimiento para empezar a mirar el análisis de protocolos esa digamos esa transcripción de la verbalización es lo que viene a darse como una transcripción precisa a través de sentencias de oraciones de lo que la persona está comunicando que posteriormente debe darse en un proceso de clasificación de segmentación como nosotros logramos encontrar oraciones que tengan sentido que tengan significado entonces empezamos a segmentar ese discurso cuando nosotros encontramos que existe una serie de oraciones que en su conjunto me llevan a identificar un procedimiento estoy hablando de episodios y un episodio en la solución de problemas podría generar un cambio de estado o sea podría generar una transición de estado esos episodios son los que nosotros codificamos y esos episodios son los que nos permiten identificar una serie de categorías que son sumamente importantes para la investigación ¿de dónde provienen esas categorías? provienen de crear un esquema de codificación cuando hablamos de un esquema de codificación nosotros lo que estamos haciendo es creando unas categorías basadas en un marco teórico en una concepción teórica para poder rastrear o visualizar qué pasó en la solución del problema o en el proceso de solución del problema de la persona que está digamos resolviendo ese problema y está hablando al mismo tiempo qué pasó en esa verbalización pero para eso tengo que establecer unas categorías que ese es como el trabajo de los investigadores cómo yo logro establecer unas categorías que me permitan resolver un problema que estoy planteando de aprendizaje y ahí en ese momento estoy visualizando cuando empiezo a codificar esos episodios otro paso importante es revisar esa confiabilidad de esa codificación qué tan válido es esa categorización con respecto a lo que yo estoy identificando en el protocolo pues eso requiere alguna habilidad alguna experiencia en el investigador que tiene que comparar esos marcos teóricos con lo que está sucediendo en el proceso de solución del problema y por último pues ya es el análisis de los patrones codificados lo que me permite definir algunos modelos en el comportamiento de estas personas algunos autores podrían hablar de los modelos como los modelos mentales aunque esos tienen otra trascendencia otros dirían es el modelo de procesamiento de la información de esa persona y eso es lo que yo realmente represento y utilizo cuando empiezo a diseñar escenarios de aprendizaje computacional ustedes dirían bueno pero todo eso que pasa con todo ese proceso pero resulta que existe un conocimiento que se evidencia a través del proceso y ese conocimiento muchos autores lo catalogan como el conocimiento declarativo por un lado y el conocimiento procedimental en la medida que el conocimiento declarativo es el conocimiento de los hechos el conocer que que incluye todos los conceptos incluye todos los principios las ideas los esquemas las estrategias lo que maneja la persona que resuelve un problema eso sería la parte de conocimiento declarativo que conocimiento maneja esa persona que tiene relación mucha relación con sus conocimientos previos eso es lógico tendría una conexión con los conocimientos previos este conocimiento es descriptivo y es independiente de uso puede aplicar en diferentes contextos existe otro tipo de conocimiento que se produce a partir del análisis protocolo que es el conocimiento procedimental ese conocimiento se asocia con los procesos con los procedimientos y hablamos específicamente de objetivos de situaciones de acciones que se dan durante el proceso de solución de problemas este tipo de conocimiento procedimental que es prescriptivo tiene un uso específico cuando hablamos de prescriptivo es que se utilizan en el momento que se requiere para resolver un problema y ya para contar hasta ahí para ese tipo de especificidad se utiliza este tipo de conocimiento entonces tenemos como los dos campos sobre los cuales se produce otro conocimiento con la unión de estos dos campos sobre estos dos tipos de conocimiento aparece un conocimiento que es el conocimiento condicional o sea aparecen las reglas y con las reglas es un elemento importante en la programación de ambientes de aprendizaje computacional porque a partir de las reglas es que se hace un programa de computador es lógico que se requieren otros ingredientes como el conocimiento y la inferencia con esas reglas para poder identificar algunos sistemas que se comportan en alguna medida como se comportaría una persona resolviendo un problema estos autores que se plantean acá hablan un poco de la transferencia de conocimiento como es que se transfiere el conocimiento y esto toma un poquito el concepto que algunos japoneses manejaban como la gestión del conocimiento ese tránsito de la gestión del conocimiento implica también a la solución de problemas se evidencia que existe una interacción dinámica entre lo que es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito esos dos tipos de conocimiento esa interacción se da en función de analizar la subjetividad y analizar la objetividad o sea las acciones que realiza la persona por un lado y por otro lado analizar digamos los conceptos que maneja esa persona esos son los ingredientes que nos llenan el campo de los protocolos a partir del protocolo se obtiene ese conocimiento disponible que tiene que ver con el conocimiento acerca de ese dominio y con un conocimiento muy específico que es condicional que son las reglas de razonamiento con esos dos tipos de conocimiento nosotros lo que hacemos es materializarlo conectarlo a un sistema de representación todos hemos trabajado en algún momento con algún sistema de representación hablo específicamente de los mapas conceptuales en nuestro contexto nosotros trabajamos con el concepto de redes semánticas aunque el mapa conceptual es una red semántica aquí existe otro concepto que se deriva de la red semántica que es la red semántica estructurada y eso plantea desde el punto de vista de la inteligencia artificial ya cuando empezamos a trabajar con escenarios de aprendizaje se puede hablar de lo que son los sistemas de marcos un marco no es otra cosa que una página de cualquier hipertexto que nos representa un conocimiento nos representa un pequeño mundo atípico que se da en cualquier proceso de aprendizaje si ustedes ingresan a internet a la web ustedes van a encontrar una primera visión una primera página eso podría ser un marco ese marco tiene una serie de conexiones con otros conceptos con otras páginas entonces en la medida que yo ingreso a la web empiezo a navegar a través de esas conexiones un marco es eso es un mundo que se abre a partir de esas conexiones los investigadores de inteligencia artificial los denominan como las ranuras las ranuras que me abren mundos nuevos o sea me conectan con otros mundos y en esa medida se plantea el concepto de hipertexto o sea como yo a través de esa navegación puedo pasar de un escenario a otro escenario y así lo decisivamente de manera indefinida puedo navegar por todos los nudos que me permita ese marco esa es una forma de representar y así se hace así lo hemos hecho nosotros desde el punto de vista del grupo utilizar esta técnica de representación a través de sistemas de marcos eso lo que nos permite es facilitar la organización de ese conocimiento para convertirlo en ambientes de aprendizaje como nosotros logramos modelar ese conocimiento aplicando una serie de reglas y aplicando una serie de estrategias convertirlo en un ambiente de aprendizaje precisamente cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje nos referimos a este tipo de ambientes los ambientes de aprendizaje digital esta es una digamos una concepción teórica de qué elementos podría contener un ambiente de aprendizaje digital en primer lugar lo que tenemos que decir es que un ambiente de aprendizaje digital simula un ambiente de aprendizaje natural y al hablar de simulación lo que se está hablando es de un modelo se obtiene en el modelo un ambiente natural para poderlo representar de manera computacional tiene algunas características integra múltiples recursos por ejemplo la información recursos colaborativos recursos recursos de manejo de comunicación recursos de aprendizaje recursos tecnológicos cuando hablamos de recursos tecnológicos hablamos del video hablamos de la imagen hablamos del texto digitalizado hablamos de todos los recursos tecnológicos que tenemos alrededor para poderlo incluir en este tipo de ambientes otro elemento muy importante que tiene el ambiente organizado es que está está representando la acción del estudiante o sea que haría un estudiante en ese entorno de aprendizaje las estrategias del profesor que metodologías que métodos se incorporan para orientar el aprendizaje y incorpora un elemento muy importante que es el dominio y el conocimiento como lo decíamos anteriormente está construido en una estructura semántica cuando hablamos de una estructura semántica es que está organizado a través de una representación semántica algunos ambientes de aprendizaje en este momento los que estamos trabajando sobre todo en proyectos de investigación tienen que ver con los andamiajes o sea incluyen andamiajes andamiajes del tipo metacognitivo o sea para estudiar la metacognición y en algunos casos estamos trabajando con la autorregulación andamiajes de tipo procedimental andamiajes conceptuales esto en términos generales aunque no es parte de mi conferencia que sería parte de una próxima conferencia de estos tipos de andamiajes si debo recordarles que aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con los andamiajes otro elemento muy importante es que está condicionado con objetivos educacionales objetivos de aprendizaje si no hay un objetivo de aprendizaje pues el ambiente pierde su razón de ser está soportado por corrientes pedagógicas muchas corrientes pedagógicas intervienen en el diseño de estos tipos de ambientes contienen un sistema de comunicación o sea como comunicarse el ambiente o el computador con las personas que van a interactuar con el ambiente sistemas de ayuda o sistemas de retroalimentación actividad de aprendizaje en este caso podemos hablar de problemas una serie de problemas una serie de casos que se plantean desde el punto de vista de la actividad de aprendizaje y un espacio de interacción social como todos sabemos un ambiente de aprendizaje podría integrar facebook twitter otros espacios de interacción sexual como el chat el foro el correo todo esto podría ser integrado en un ambiente de aprendizaje este modelo como se diseña una mente digital está planteado desde la misma estrategia del análisis de protocolos el análisis de protocolos es como el elemento del ingrediente sobre el cual nosotros podemos hablar del diseño de estos escenarios que se obtiene del análisis de protocolos obtenemos ideas esas ideas están formuladas a través de mapas a través de modelos a través de modelos mentales a través de estrategias a través de conceptos que son los que el ingrediente contaría en algún caso una persona que sea experta y hablamos de expertos que tienen algún conocimiento para poder diseñar un ambiente de aprendizaje esto no querría decir que como estudiantes tampoco o un aprendiz tampoco no pudiera aportar en cierta forma existen potencialidades en los aprendizajes que también serían muy buenas para utilizar en el diseño de estos escenarios aquí estamos hablando específicamente de la experticia de alguien que tiene un dominio de conocimiento sobre el cual nosotros intentamos modelar ese conocimiento el trabajo es investigar sobre esas ideas ¿para qué? para poder concebir un diseño conceptual que nos permita establecer la representación del ambiente ese diseño conceptual ya hemos hablado de algunos modelos de representación en este caso las ontologías serían un elemento importante para empezar a hablar del diseño de prototipos cuando hablamos de prototipos estamos incluyendo todos los elementos que les he mencionado anteriormente en el diseño del ambiente de aprendizaje digital algunos elementos relevantes como la conectividad o sea porque si yo diseño un programa de computador y monto mi ambiente de aprendizaje si yo no tengo conectividad no podría llevarlo a otros escenarios y llevarlo a otras personas en eso debo pensar o sea en la tecnología como la tecnología se debe vincular para poder digamos dar a conocer esos escenarios para otras personas el diseño multimedial o sea el diseño multimedial en estos ambientes es supremamente importante de los ingredientes el video la imagen los textos digitalizados los diagramas todos esos elementos digitales debemos incorporarlos son elementos multimediales eso es lo que nos permite hacer una concepción completa del modelo que anteriormente les mostraba para ser evaluado y para ser validado el trabajo casi de investigación que nosotros hacemos es tratar de validar y evaluar esos escenarios a ver si cumplen su función de acuerdo a esos objetivos de aprendizaje que nos planteamos y ahí está la investigación ahí está el objeto de la investigación que es lo que ustedes podrían pensar los que trabajen con estas tecnologías es empezar a implementar un ejemplo de lo que hemos venido trabajando nosotros a través de estas tecnologías y sobre el cual se hizo una investigación muy interesante en la formación de docentes tiene que ver con lo Shell como sistema de protocolo automatizado como nosotros con estos programas de computador logramos capturar la información de una persona que representaba el conocimiento para orientar un proceso de aprendizaje y de acuerdo a este autor que es un el autor todavía se conserva esta definición el Shell es un programa automatizado que establece una plantilla para que los individuos ingresen directamente al computador el conocimiento acerca del dominio en conceptos y reglas de razonamiento como respuesta a preguntas si nosotros habláramos del protocolo nosotros estaríamos pensando que toda la información que obtenemos del protocolo podríamos canalizarla a través de esas plantillas pero esas plantillas son computacionales son formatos computacionales que nos permiten ingresar esa información específicamente si hablamos del diseño de un hipertexto lo primero que tendríamos es identificar el vocabulario y la representación de conocimiento que tiene la persona que está hablando de una temática o de un dominio una vez definido ese vocabulario estaríamos ya haciendo una primera representación de conocimiento a través de una red semántica y hablamos de la red semántica como un elemento importante por dos razones una porque nos puede representar los conceptos y otra porque nos representa las relaciones entre los conceptos entonces tenemos dos elementos muy importantes que serían claves para nuestra representación a nivel de ambiente de aprendizaje podemos seguir ya trasladar esa representación a un sistema de marcos o sea la estrategia de marcos es una estrategia muy importante en la representación porque nos permite canalizar todo lo que estoy representando a través de los nodos de la red semántica en páginas o sea convierto eso en páginas del hipertexto y establezco las conexiones de acuerdo a las relaciones que me plantea la red semántica o sea las relaciones son las que me permitirían en cierto momento establecer esa conectividad del hipertexto y eso es lo que le daría un poco el significado a ese trabajo hipertextual y finalmente pues ya al otro lado a un lenguaje de programación que lo convierte en un hipertexto que va acompañado de todos los elementos multimediales para completar esa representación ese trabajo con Sherlock es muy interesante porque realmente obliga a la persona a razonar sobre lo que va a representar porque el primer trabajo que haría una persona es hacer su propia representación para poder incluir la información dentro de ese modelo computacional que es el que le permite recaudar la información para el diseño del protocolo este trabajo fue un trabajo de investigación precisamente utilizando el CHERN ¿qué quisimos como trabajar? y esto lo hicimos con profesores en formación estudiantes de la universidad primero se llevaba al estudiante a que leiera un texto un texto común y corriente un texto que tiene toda su estructura semántica pero lingüistas podrían estar aquí pues dándonos algunas tareas de cómo no somos expertos en lingüística pero pues el texto tiene todas sus conexiones y todas sus coherencias para poder ser significativo tenerse indicado esta persona estudia el texto y elabora una representación del texto transfiere la representación a un CHEL y el CHEL es el formato del computador el CHEL le define los nodos pero él debe tener claro cuáles son los nodos en este caso los nodos serían los conceptos principales de la representación le define los vínculos pero esa información se le está pidiendo directamente a la persona que está representando y empieza el sistema a crearle las páginas a través de esa información que le da el usuario cuando hablamos del registro automatizado esa es la información o ese es el protocolo automatizado que va capturando el sistema para convertirlo en una representación semántica y en un hipertexto el trabajo que hicimos con los maestros fue muy significativo porque los estudiantes lograron diseñar hipertextos a partir de esta estrategia utilizando el chat fue lógico que detrás de ese programa de computador existe una estructura semántica diseñada por un experto en ese tipo de estructuras y lo que hace ese computador es comparar la información que recibe el usuario y darle validez a esa información y empezar a generar las conexiones de acuerdo a esa validez entonces el trabajo que hace el computador ahí en su momento determinado es un trabajo muy importante un trabajo nosotros lo podemos plantear como un trabajo inteligente algunos tendrían también obsesiones sobre la inteligencia pero el solo hecho de interpretar esa información y poderla convertir en un sistema de representación ya hay una actitud un poco inteligente eso generaría ya un modelo computacional o sea generaríamos una plantilla que se comporta como un hipertexto con información otro elemento que nosotros hemos ido trabajando es la investigación con este tipo de escenarios computacionales que llamamos escenarios de solución de problemas y específicamente hablamos de solución de problemas por descubrimiento o sea tenemos todos los elementos en un escenario de estos para que el estudiante construya la solución a partir de ir descubriendo los objetos los operadores y todos los elementos que necesita para resolver un problema esta experiencia se hizo con un diseño dirigido hacia el estudio del diseño mecánico la parte mecánica donde el estudiante podía resolver un problema armando una máquina para llevar un objeto de un lugar a otro tenía todos los elementos para construir su máquina y poder llevarlos al sitio que se pedía que era como objetivo central del problema ¿cuál era la acción del estudiante cuando interactuaba con este ambiente? primero interactuaba identificando la estructura de conocimiento que tenía ese ambiente esa estructura de conocimiento era muy importante porque podía replicar qué conocía de ese ambiente y al mismo tiempo pues tenía que mirar cómo se resolvió el problema en esa lógica el estudiante podía inferir las estructuras inferir el funcionamiento del ambiente inferir el comportamiento de los objetos que encontró en el ambiente y esa inferencia era la que le permitía resolver los problemas que se planteaban eso pues lo tratamos desde el punto de vista de la visualización cuando ya el estudiante empezaba a resolver el problema empezaba de manera concurrente porque aquí se habla de una manera concurrente los protocolos a manifestar qué era lo que hacía en ese entorno de aprendizaje y ese era un proceso de análisis de protocolos entonces ¿qué le interesaba al investigador? analizar la verbalización para identificar para descifrar las estrategias la forma como representar el conocimiento y la forma como conseguir el conocimiento del ambiente y de ahí obtener una serie de ontologías o sea una serie de representaciones que podían simularse a través de la misma plataforma se creó un programa de simulación para identificar realmente qué era lo que hacía el estudiante de manera digital o sea cómo movía los objetos de qué lugar a qué lugar los desplazaba y cómo era que resolvía el problema ustedes dirán pero ¿para qué servía esa información? una vez que uno como docente empieza a revisar esa información y empieza a ver esos procesos de simulación empieza a identificar estrategias estrategias válidas en el aprendizaje esa era la tarea del docente identificar qué estrategias o qué elementos no manejaba esta persona entonces si la lógica nuestra conclusión es que realmente esto es un bien son elementos que le sirven al maestro para diseñar estrategias pedagógicas en los procesos de aprendizaje o sea que a partir de ver el comportamiento del estudiante en un escenario de estos pues ya tengo unas herramientas muy importantes para empezar a diseñar ese tipo de estrategias pedagógicas este proyecto este proyecto también es un proyecto interesante que desde el punto de vista de la novia de protocolos implicó un trabajo de programación que implica que ser relacionada con directamente con la interacción ya no de resolver un problema ni de elaborar un hipertexto el estudiante se incluía directamente con estudiar un hipertexto el hipertexto fue diseñado pues por expertos en ese dominio que dieron la base de conocimiento para poderlo desarrollar pero ese hipertexto tenía una particularidad que estaba organizado de manera semántica que fue la parte de inteligencia artificial que se le incluyó el estudiante estudiaba el hipertexto leía lo que tenía el contenido del hipertexto respondía a una serie de preguntas que le lanzaba el hipertexto esas preguntas ya estaban codificadas en el programa de computador si no recordaba la respuesta el estudiante debía incluir la respuesta en el sistema si no si no se recordaba la respuesta el programa de computador nosotros lo llamamos el agente el agente preguntó lo llevaba a donde estaba la respuesta y lo lo llevaba de una manera casi indireccional a leer esa parte del contenido que la persona por X o Y razón no había indagado no había leído eso pues en cierta forma obligaba al estudiante a navegar a través de todo el hipertexto y a leer todo el hipertexto esta digamos esta estrategia de lograr digamos que el estudiante pudiera interactuar con el hipertexto y el hipertexto le evaluara su comprensión por un elemento muy importante en la comprensión de textos ¿por qué? porque el mismo programa el mismo ambiente computacional le permitía hacer un control o le llevaba un control sobre lo que realmente él había leído y lo que él había comprendido al final se planteaba un proceso de evaluación como cualquier proceso de evaluación donde el estudiante pues evaluaba sus conocimientos adquiridos a través del estudio de estos hipertextos entonces fíjense que ya aquí hay una incorporación de una estrategia que en cierta lógica nosotros la llamamos estrategia pedagógica que permitía comprender este tipo de textos este también fue un trabajo muy importante también relacionado con el registro automatizado o el protocolo automatizado para el juego de roles nosotros hablamos de juego de roles cuando nos enfrentamos a asumir algún tipo de rol en este momento podría ser yo asumo el rol de conferencista o todavía si yo soy asumo el rol de profesor o todavía yo soy el estudiante esos roles son muy importantes en el aprendizaje ¿qué hicimos nosotros? tomamos una estrategia muy importante que tiene que ver con el derecho de petición y la tutela como un elemento de dominio de conocimiento para poder desarrollar este juego de roles los derechos fundamentales constitucionales es un elemento muy importante que el estudiante debería conocer lo hicimos desde el punto de vista de las ciencias sociales planteamos una serie de casos relacionados con derechos de petición esos casos estaban organizados de tal forma que incluían datos incluían reglas y ese era el objeto de conocimiento que estaba impreso en el ambiente computacional en el modelo computacional ¿en qué consistía el nuevo de roles? pues resulta que toda la representación de conocimiento estaba en el ambiente computacional ¿qué era lo que aportaba el estudiante de manera automatizada? pues los conocimientos de acuerdo a su rol si yo asumía hay como tres personajes importantes en el juego de roles de la constitución o del derecho de petición y de la tutela un personaje es el juez otro personaje es la persona que denuncia el denunciante y otro personaje es el denunciado es la persona que recibe esas denuncias o que recibe el derecho de petición el estudiante podía asumir cualquiera de los roles y intercambiar esos roles y el sistema le hacía el trabajo complementario el sistema asumía si el estudiante asumía el rol de denunciante el sistema asumía el rol de denunciado y de juez y actuaba de acuerdo a la información que le daba el usuario y ahí es donde se da la aplicación fuerte del protocolo o sea cuál es la información que de manera digital yo le estoy dando al programa en esa lógica había como una comunicación entre lo que es el agente artificial que es el programa del computador y el agente natural que es el estudiante uno infería las consecuencias del otro y así sucesivamente se daba el juego de errores eso pues tenía una comunicación intencional nos interesaba que se diera ese juego y es lo que nosotros también denominamos como la comunicación pedagógica cómo se da esa comunicación pedagógica entre estos dos agentes para llegar al proceso de aprendizaje de los derechos fundamentales constitucionales específicamente el derecho de petición como los derechos fundamentales estos prototipos pues lo que nos permitían ver es en qué medida el estudiante iba aprendiendo entonces como nos podemos dar cuenta pues son ejemplos muy particulares que llevan esa técnica de análisis protocolos a los escenarios ya computacionales un último ejercicio que hicimos ya con parte de mi trabajo doctoral y parte de un proyecto que me nació con ciencias fue el desarrollo de dispositivos tecnológicos ya nos metimos en el campo nos salimos un poquito de los ambientes computacionales metimos en el desarrollo ya de dispositivos estos dispositivos pues están enfocados principalmente a trabajar un elemento una limitación que es la la ceguera precisamente nosotros diseñamos pues lógico que no fue parte mía únicamente fue un equipo completo de ingenieros que estos trabajos que no se hacen de manera solitaria sería muy difícil que uno se metiera ya a modelar todo solo con la participación de ingenieros y de otros personajes del equipo se diseñó un dispositivo que podía reconocer las señales del entorno y al reconocer las señales del entorno las traducida en código que era transmitido a través de una matriz táctil que se le colocaba al invidente ¿cuál era el proceso de aprendizaje del invidente? pues simplemente encontrar las relaciones entre los diferentes puntos de la matriz cuando le le palpitaba le funcionaba en su cuerpo a través del tacto nosotros utilizamos un cinturón que era la matriz de puntos que vibraban le vibraban a la persona y lo colocamos en la parte abdominal donde consideramos que era importante digamos una plantilla táctil ahí en esa parte es una parte que importante del tacto el tipo recibía las señales y podía identificar que objeto encontraba en su entorno y podía representarse el espacio eso es un trabajo interesante desde el punto de vista con los invidentes nosotros trabajamos con invidentes congénitos un invidente que es tardío es un invidente que ya tiene cierta experiencia visual es un invidente congénito es que nace con ceguera esas personas la búsqueda de la representación del espacio fue muy importante porque las personas si se representan el espacio y se lo representan muy bien y utilizando estos dispositivos posiblemente y probablemente ayudaría muchísimo para que estas personas se representaran el espacio como nosotros obteníamos la información del invidente pues a través del análisis de protocolos el protocolo fue un elemento importante en esa investigación donde empezamos a que el invidente verbalizara lo que veías en nuestro entorno y además lo comparamos con lo que hacía de manera tartil a través de un plano que es el mapa áptico que ellos manejan en la parte de invidencia esa comparación pues nos permitió evidenciar que realmente el invidente se hace una representación espacial que esa representación espacial no es tan precisa en la medida en que el invidente no maneja el concepto de distancia para el invidente es difícil manejar el concepto de distancia pero si en cierta lógica de acuerdo a su representación mental podía evidenciar que encontraba los objetos en los sitios que él había planteado y eso era lo que le informaba el aparato a nivel táctil un trabajo interesante para conciencias se entregaron se escribió un libro precisamente sobre eso que está disponible para que usted lo conozca con esto pues he querido mostrarles un panorama muy general de lo que ha sido con los procesos de investigación utilizando estas tecnologías y específicamente la aplicación de esta técnica de análisis que me parece supremamente importante cuando estamos hablando de procesos de aprendizaje cuando hablamos de la validez de esta técnica estamos se puede decir que pensando en que como cualquier técnica cualitativa tiene sus pros y tiene sus contras en definitiva pues muchos la critican otros la favorecen pero realmente con lo que nosotros hemos hecho pues le hemos dado un grado de validez que es totalmente importante pero eso implica algunas recomendaciones que me parece que son importantes tenerlas en cuenta por ejemplo la fidelidad de la transcripción de la información y la rigurosidad de la codificación y el análisis puede garantizar la confiabilidad y validez del protocolo eso es supremamente importante la aplicación de la técnica en condiciones donde la recolección de datos se da de manera natural sin incluir cambios en la rutina del individuo esto suplementado con el entrenamiento del sujeto garantiza la confiabilidad y validez del protocolo eso quiere decir pues que en algún caso cuando se da lo más natural posible el protocolo tiene un mayor grado de validez sin tener ninguna intervención del experimentador o del investigador cuando se da un entrenamiento previo en verbalización hablamos específicamente de la verbalización la persona puede manifestar más claramente sus pensamientos pero si cogemos a un grupo o una persona en un estado en un estado que no ha tenido ningún tipo de entrenamiento en verbalización seguramente va a tener complicaciones otro elemento importante es la verbalización junto al tratamiento de la observación del comportamiento individuo por parte del investigador y el tratamiento de aquellas acciones no verbales que pudieran ser sujetas a interpretación por parte del investigador esto garantiza una mayor completitud de la técnica reduciendo su valor subjetivo y dándole un mayor grado de validez aquí se habla un poco del concepto de triangulación que uno manejaría en una investigación como nosotros cogemos diferentes formas de recoger la información y triangulamos para comparar y darle mayor efectividad al análisis de protocolos y otro elemento importante es el entrenamiento previo en verbalización y la realización de protocolos concurrentes eso reduce la reactividad del protocolo o sea el cambio de pensamiento del estudiante aumentando su validez hay dos formas de hacer el protocolo una forma que es retrospectiva y una forma concurrente los investigadores sugieren la forma concurrente o sea en el momento mismo que se ve la solución del problema la persona debe ir hablando o sea en la medida que va resolviendo el problema debe ir hablando a la vez sería una forma concurrente otra forma retrospectiva es que la persona una vez finalice la solución del problema describa qué hizo cuando resolvió el problema esa es menos válida y los investigadores han trabajado aunque se utiliza es menos válida porque la persona tiene que hacer un mayor esfuerzo cognitivo para reconstruir qué pasó en el proceso de solución del problema entonces ahí está como las razones sobre las cuales se haría la validez del protocolo y por último pues quiero dar algunas conclusiones algunas reflexiones que tienen que ver con directamente la importancia de la técnica los protocolos verbales tienen su valor en la práctica investigativa en la medida que permiten externalizar la verbalización del pensamiento durante el desarrollo de una actividad es un planteamiento de estos dos autores que me parece supremamente importante la investigación el interés de la investigación con el uso de protocolos se ha centrado en estudiar las estrategias tanto cognitivas como metacognitivas a través de la verbalización de los individuos que usan tareas o problemas eso se puede evidenciar en los trabajos de investigación que nos hemos desarrollado algunos estudios han centrado su atención en identificar este tipo de estrategias y valorar si las mismas conllevan al aprendizaje problemas como la comprensión de conceptos la representación espacial son objeto de estos análisis el análisis de protocolos ha sido usado de inteligencia artificial para estudiar los procesos de interacción del humano con el computador donde el objetivo está dirigido a validar los procesos cognitivos del desempeño humano cuando se enfrenta a resolver problemas en estos ambientes en otro sentido se ha utilizado para investigar la toma de decisiones de los consumidores el análisis financiero los procesos de escritura los estudios clínicos etcétera o sea que esto tiene una gran aplicabilidad en muchos escenarios con esto pues he querido terminar mi conversatorio para plantearle pues una serie de referencias que en cierta medida ustedes podrían consultar y que están algunas disponibles en la universidad pedagógica que son algunos libros que nosotros hemos escrito sobre los cuales estamos dando esta conferencia muchas gracias gracias aplausos chau 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 Gracias por ver el video.